Bueno, bueno, bueno señores, a día de hoy yo creo que yo tengo más magia que algunos jugadores de hoy en día porque se ha perdido la esencia del fútbol. Yo veo por la calle y no veo a la gente peloteando. Yo en mi casa peloteaba con el gato, con el perro, con las paredes y con quien hiciera falta. Y eso se ha perdido. Os dejo el vídeo de Aymar que opina un poquito parecido a mí. Yo creo que todas las discusiones de fútbol cuando alguien dice algo que tiene más que ver con el sentido común se termina, entonces se termina el programa. Yo si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, mañana lo mismo, pasado lo mismo. Y en mi casa no la toco, que era lo que hacíamos nosotros hace 30 años. Nosotros sí jugábamos tres horas después. ¿Por qué? Porque el mundo era otro. Hoy los chicos solo juegan ese rato que van al club. Antes no al club ibas a que te acomodaran mejor. Te decían, bueno, mira, podés ser lateral derecho. Tenías condiciones, por algo ibas. Y cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban en el club. Ahora el caño ya lo sabías. Es más, jugábamos el que le hacían un caño y los otros le pegaban. Claro. Y la pegó. Claro, claro. Bueno, esa parte salvaje hoy los chicos, la mayoría no lo tienen. Creo que en el club lo que podemos hacer nosotros es darle un poco de ese juego puro.